La Puerta del Diablo es uno de los principales lugares turísticos de Panchimalco. Se espera que después de las vacaciones de Semana Santa inicien los preparativos para su remodelación, que incluye senderos, iluminación, kioscos y otras mejoras. Los trabajos durarán aproximadamente cinco meses, mientras se realicen los vendedores serán reubicados en el Parque Balboa. Yo pienso que si las remodelan me parece bien, porque acuérdate que hay muchas veces influencia basura, los puestos estamos bien desordenados y ya con algo más estable, según nos dijo el turismo, que va a ser unos kioscos acá a este lado, a dar un espacio en el Parque Balboa. No vamos a quedar tampoco sin ningún recurso de venta. Pero no todos los comerciantes están de acuerdo. Doña María insiste en que el cierre afectará sus ventas. Ahí no se vende, ahí está bien complicado eso. Más que han cerrado también, la gente no entra porque cobran mucho. A lo que pasa es que uno de aquí pasa, pues los poquitos que uno gana va pasando. Por eso es que no queremos que cierren aquí. José pertenece a un grupo de escaladores. Dice que este parque se ha convertido en su hogar. Está de acuerdo con los cambios y mejoras, pero le preocupan los planes de infraestructura, ya que podrían afectar las rutas con las que trabajan. Dentro de la comunidad escaladora, la verdad, no estamos del todo en contra del cierre. Lo que nosotros sí estamos preocupados es saber cuáles son los planes de infraestructura que se quieren hacer, que no vayan a afectar las rutas. Durante años ha estado abierto al público y su ingreso a las instalaciones es gratis. Turistas temen que después de la remodelación la entrada se cobre. El problema es que las remodelaciones muchas veces lo hacen ya con un propósito, que es ver cómo se lucran. Quizás es un poquito difícil. Las personas creo que estamos acostumbradas a venir a un espacio, a un ambiente natural, fuera de cobros. Hasta el momento las autoridades del Instituto Salvadoreño de Turismo no han dado mayores detalles. El parque durante años ha sido de diversión para miles de familias. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego.